Hola, amigos del primero de viento. Gracias por seguirnos en el desarrollo de nuestra esta edición. Hoy ha sido un día muy especial y acabamos de acabar una etapa enorme de 250 kilómetros que nos saca del impasse de etapas pequeñas que hemos tenido en el pasado por dificultades, sobre todo en el tiempo, meteorológicas y falta de viento. Y nos encontramos ya a casi solo 100 kilómetros de la cima de la cumbre helada de Groenlandia. Estamos cansados, pero con mucho tema que ha mirado en la tienda de campaña a Karen, a Nacho, que estuvo ayer enfermo, pero que ya parece que se va recuperando. Y en otro filmeo está Ignacio, Higo y Vicente, que se encuentran unos cuantos kilómetros por detrás nuestro y que no nos han podido alcanzar todavía en estos momentos. La superficie es llena de pequeños estructuras, pequeñas irregularidades y el viento ha soplado con muchísima fuerza, pero ha sido una etapa absolutamente alucinante, porque se podían perder en muchas ocasiones como para ellos. Es decir, hay como tres soles el horizonte que se refija entre sí y que hacen una magia absolutamente especial. Bueno, amigos, hasta la próxima, hasta la próxima vez y espero hablaros de The Samit.